Te lo canso, chapa Ay, güilo, te gusta mi chapa Menea tu chapa si estilo sensual Menea tu chapa si estilo sensual Me gusta la chapa que es una placa Menea tu chapa si estilo sensual Pregaidá, 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 pregaidá. Muevelo, mami, yo la continuo, muleo. Romp, prom, pues que estoy activo con mi guineo. Tal, dale, que ya salió del pantalón. Ponme así, ponme así, ponte poste posición. Muevelo, mami, yo la continuo, muleo. Prom, prom, pues que estoy activo con mi guineo. Tal, dale, que ya salió del pantalón. Pregaidá así, ponte poste posición. ¡Suscríbete al canal!